Ante un incremento en la cantidad de casos activos de coronavirus en el país, el gobierno define por estas horas una nueva salida pública del Grupo Asesor Científico Honorario en formato de conferencia. Fuentes consultadas por BTV Noticias informaron que el miércoles pasado el grupo liderado por Rafael Rady, Henry Cohen y Fernando Paganini se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou para analizar la situación de la pandemia en el país. Allí los científicos hicieron advertencias y sugerencias al gobierno respecto a la necesidad de mantener un perfil alto respecto a la pandemia y volver a insistir con los mensajes iniciales sobre cuidados, higiene y distanciamiento físico. En la extensa reunión, los científicos le entregaron tres informes a Lacalle Pou y un análisis de la situación actual así como también varios escenarios de futuro. Se evalúa en este marco volver al mecanismo de más conferencias que llegaron a ser diarias en las primeras semanas de pandemia. Esta definición se produce en momentos en que con la reactivación de varios sectores de la economía, desde el gobierno entienden que existe cierto afloje de la población en cuanto a la conducta para mantener el distanciamiento y las medidas de higiene. Este sábado el presidente Luis Lacalle Pou dijo que por el momento no está previsto dar una marcha atrás, pero que es necesario apretar las marcas. En principio no hay aquella frase de para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Hoy en principio no, no, porque insisto, sigue siendo aunque ahora en la zona metropolitana claramente en un lugar. Entonces si cuidamos, detectamos y actuamos y si los uruguayos siguen siendo responsables y eso quizá, si me dicen qué mensaje querría dar, es por favor, cada uno aprete las marcas. Cada uno salga cuando tiene que salir, que haga sus actividades, con el tapabocas, distanciamiento, que nos cuidemos. Si hacemos eso, no hay necesidad por ahora de volver atrás. La apertura naturalmente puede hacer que haya más contagios. Y esa es una opción que hemos tomado de ir abriendo la sociedad. Imagínense si estuviéramos confinados hoy, como el primer día, como el mes del 13 de marzo y el 13 de abril. No sería sostenible la vida de los uruguayos.